un gusto el poder de saludar está con nosotros carlos gallardo defensa del equipo escarrata quien le damos la más cordial bienvenida primeramente te saludo cómo estás bastante bien gracias a dios contento de el grupo que está formando de la forma de entrenar y preparándonos para lo que es el inicio del torneo carlos no es un secreto para nadie saber cómo ha sido la exigencia en los trabajos en estas últimas semanas a título personal que nos puedes comentar de la pretemporada pues bastante bien bastante dura como decís creo que los trabajos han sido bastante intensos creo que sobre todo esas dos semanas que yo no estuve también por el tema del COVID me comentan los compañeros que estuvo bastante intenso pero bueno en lo físico ya estamos intentando pues ponernos al día con los demás compañeros y bastante bien como te digo nos sentimos de la mejor manera para iniciar este torneo justo eso quería llegar en la parte física cómo estás actualmente pues bastante bien bastante bien creo que me siento en una forma física bastante aceptable ya para encarar lo que es este torneo ahora se han hecho partidos amistosos se ha tenido la oportunidad de jugar contra equipos de primera división de liga nacional que comentarios o qué conclusiones han generado los mismos mira creo que primero el partido el primer partido que tuvimos bueno jugamos dos partidos contra misco donde fueron muy buenos creo que fueron los primeros partidos que se jugaron ahí estábamos empezando más que todo a conocernos los que estuvieron jugando el primer partido ya que fue más exigente donde ya teníamos un poco más de ritmo fue en eeuu contra el real españa en donde creo que fue un partido bastante interesante para nosotros con un ritmo bastante bastante bueno de juego creamos muchas oportunidades de gol y luego el partido que se tuvo el día el día sábado contra antigua en donde al principio creo que nos costó un poco pero de ahí ya creo que mostramos un poco lo que es el fútbol de municipal y en donde creo que se fueron compenetrando mejor las líneas ya para 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 hacer mejor las cosas hablando precisamente de las líneas la defensa tiene mucha competencia sabemos que mandó él está con selección que no ha estado de lleno la pretemporada pero macuca portillo vos por un puesto en el titular cómo está esa competencia entre ustedes es bastante competitivo la verdad bastante competitivo bastante complicado bastante difícil creo que cualquiera está para jugar vino porti a portillo a sumar su experiencia y sobre todo la garra no la garra que se conoce de los defensas de paraguay entonces creo que es una competencia bastante sana que se está dando y sobre todo que te ayuda también a exigir temas cómo es este grupo de acá el arranque del torneo gaya pues el grupo el grupo es bastante bueno el grupo es bastante unido con bastante confianza en los trabajos que está mostrando el profesor bastante confianza de parte de él hacia nosotros también entonces creo que el grupo está en óptimas condiciones para lo que es este torneo ya para la última gaya se es guastato y el primer rival para el conjunto escarlata en el próximo torneo en la primera fecha en el estadio del trébol cómo lo analizas desde ya mira creo que todos los partidos van a ser complicados y sobre todo equipos como los guastatoya que ya está bien consolidado en la liga nacional donde ya tiene varios títulos que lo sabemos son equipos que ya te complican no sólo ellos en casa sino que también ellos de visita entonces definitivamente va a ser un partido bastante peleado en donde se va a mostrar un buen fútbol gaya como siempre muchas gracias